Amigos, estamos en una sesión de fotos, verás que estoy muy agradecida con Dios por otro año más, son 30 años, wow. Ayer recordaba mis 15 años, si no han visto el video, pues vayan a verlo. Y pues está, todo quedó muy bonito, me lo estoy pasando muy bien, lleno de mucho amor, los familiares y amigos más cercanos. Así es de que muchas gracias también a ustedes de todo corazón, por todo el apoyo, el cariño que nos dan. Por todos los comentarios, las buenas vibras que nos echan, pues muchísimas gracias de todo corazón. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy mi maravillosa esposa cumple 30 años y decidí branearle una pequeña treintañera. Así es que quédense con nosotros que la van a pasar muy bonito y esta hermosa mujer se merece esto y mucho más. Que lo mejor que me pasó fue encontrarte a ti, mi amor, porque te quiero, cariño. ¡Felicidades, Mayra, que lo que sepas que te amo, cariño! Quiero entregarte todo, todo mi cariño, porque ese amor nació, nació entre tú y yo. Cariño, 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 con tu mirada me enamoras. Cariño, cariño, tu corazón ya se ha anidado en el mío, tú vives siempre en mí, tú vives siempre en mí, cariño. ¡Felicidades, Mayra, que lo que sepas que te amo, cariño! ¡Felicidades que puedan apagar este calor, tú sabes que lo mejor que me pasó fue encontrarte a ti, mi amor, cuánto te amo, cariño! Cariño, quiero que sepas que te amo, mi cariño, quiero entregarte todo, todo, mi cariño, porque ese amor nació, nació entre tú y yo. Cariño, cariño, con tu mirada me enamoras, cariño, tu corazón ya se ha anidado en el mío, tú vives siempre en mí, cariño. Cariño, con tu mirada me enamoras, cariño, porque te amo, cariño.